¡No! Está temblando en este momento, nos avisan. Bueno, tembló, tembló justo en el momento. Quiero decir que a este señor nos llegó un comentario de un experto que dice él va a poder en dos o tres meses más volver a jugar con su auto. No sé si llamar a la ministra Mate o a la ministra Mattel para que le arregle el problema. Igual consultamos con expertos del Ministerio de Obras Públicas y nos afirmaron que este caballero demorará entre dos y tres meses en volver a jugar. Una lástima, ¿no? Bien, igual como que nos cagamos con el terremoto. Sí, estamos en vivo y en directo y acaba de haber un temblorcito. ¿Se acuerdan que les dije? Hay que salir por la puerta allá en calma. Apretamos cachete. Nosotros que sabemos, este tiene que ser un... Muy bien. Calculo un cuatro y medio Richter. El epicentro sabemos dónde puede ser el epicentro. No, ¿dónde fue el epicentro? ¿Tenemos información todavía? Acá, acá. Aquí abajo, pues. Vamos, vamos a la nota. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.